Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Smite Estamos listos para darle caña con nuestro querido monete Humbat Hacía tiempo que no traía al monete loco al canal y me he dicho por qué no, vamos a ver qué tal va Pienso que puede ir bastante, bastante bien en arena Ya sabéis que con Sulti podemos tocar muchísimo la moral Esto va a ser que sí y esto también, bueno, vamos a ver Ya vamos buen team, ellos también Por lo menos nadie parece haber pillado cosas súper bestias, súper opes No sé qué está, qué la está liando Loki, Loki la está liando Loki la está liando por ahí Qué guapo los coéticos esos, tío Bueno, esperamos que no muera Se ha jugado ahí, realmente se ha jugado, eh Ahí se la ha jugado y lo sabe Bueno, se dejamos a Loki Vamos a echarles un cablecín a matarlo Ya sabéis, salto Bastonaco Tirarnos en modo monete a lo crazy Attack, monkey, attack Hay que jugar un poquito seguros al principio, sobre todo No he poteado, creéis si me rompen el orto Ya lo sabéis Ya lo sabéis Bueno, tenemos ultimate ya No, 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 no Bueno Normal, nos han pillado Vale, no pasa nada, no pasa nada Familia, no os preocupéis Madre mía, 10 segundos para salir, tío Estamos a la buena de Freya En todos los sentidos Venga, va Vamos Vamos Ya, ve Vamos a meter una Ultiay fresquita Está aquí el team Están bien Sí, sí, sí Si salta este, sobre todo Lo puedo meter bien Bum No, no lo hemos pillado Cago in Venga ahí ¡Vamos! ¡Darle, darle! Me ha metido todo el miedo Y no se han tirado Pues nada ¡Oye, que está eso bien! No, realmente no Venga ahí Go, monkey, go Me voy a pirar Pues no tengo maná Estoy jugando aquí al gobo Vale Tenemos ya la macilla Venga Ellos también tienen un fastidiador Como digo yo Vamos a quitar Minion del medio ¡Salvarlo! ¡Salvarlo! Se han comido ahí Madre mía ¡Bum! ¡Uhú! Monete se ha escapado El monete se ha pirado Muy buena ahí Madre mía Fue mi clan Madre mía Esto está justico, eh No me puedo tirar No soy un asesino de ese tipo Esto es lo único malo Cuando no tenéis un team muy bestia Que... Que tiraros es a veces una locura Cuando tú quieras vida ya Más Me pido Te peten Madre mía Madre mía No veo, no veo No veo, no veo, no veo No veo Estoy mortísimo, tío Asco de ulti del... Me da mucho asco el... El indio este O sea No me acuerdo bien el nombre Del balanque, tío Un ulti que tiene cada 3 segundos Colega Y encima marea más que nada, tío A todos, además Venga, va Pin Y mi equipo Pues si juega más agresivo Pues hacemos algo Si no, pues Yo no le puedo tirar Ya estamos como el otro día Fue ir Así que sea aquí el asesino El que empiece todas las teamfights Si no, eso está clarísimo Venga, va, tío Pero... Y todos atrás Muy bien, tío Muy bien Ahí vamos a ganar Ahí ganamos fijo, gente ¿Queréis atacar, tío? ¿Queréis jugar un poquito? Un poquito agresivos, tío Un poquito Un poquito Si yo tiro ulti Pero nadie se tira Pues como si no lo habiéramos tirado Igual No, por lo menos Loki Parece que está liándola por ahí un pelín Eso puede estar bien Vamos aquí a limpiar minions Venga, ahí vamos Metemos ahí Buen dañito Venga, no dejéis solo atacando a el guanchu, tío No dejéis solo Fijaos los críticos que metemos, eh Poca broma Que son unos leñazos ya de tener miedo Lo que... Es que tampoco me puedo tirar yo muy aquí a lo loco Porque no aguanto un huevecillo Me meten ahí y me dejan al cráneo partido Pues también puedo partir yo aquí unos cuantos, eh Vamos a salvar al compañero Ahí, al bueno Wanyu Me voy a pirar, tío Me voy a pirar Me voy a pirar aquí Vamos a salvar a Wanyu Tienen que tirar ultidefensiva Bueno No pasa nada, chavales No pasa nada Hemos tenido que salvar ahí a Wanyu Porque... Si no, yo creo que el focus se lo habían comido ¿Ya habéis visto a Wanyu? Lo de este que está en el chat de agua ¡Uf! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo nos ha roto ahí el horto, Loki? Todavía no lo sé, familia Todavía no lo sé Ha estado cerca, eso sí Bien Bien, ha muerto ahí Genial Uy, qué regadito veo yo por aquí No, me han contado ¡No, tío! ¡Era mío! ¡Que no metes ahí el último hit! ¡Attack Monkey! Es que me ha dado un montón, gente ¡Ese Attack Monkey! Y... ¡Bombazo! Nada, tío Me lo tenía que cortar el... ¡Uf! ¡Qué buena ahí! Me voy a cortar el otro con el Erupta ¡Ahí está asquerosico! ¡Ay! ¡Asquerosillo! Sí que nos tenemos que pirar ¡Yepa! Mi Dekoi ha matado a Loki, dice Se da mucha rabia Cuando estáis ahí ¡Qué apuntito! Y os coméis un Dekoi Y es como ¡Oh, por qué a mí! ¡Oh, cruel destino! Vamos para acá ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Bueno, pues si os vais todos Me voy yo también Amiguitos No me voy a quedar yo solo ahí ¡Vamos a salvarle, compañero! ¡Compañeros Real! ¡Vamos! ¡Vamos! Os echéis la ulti Intentando hacer save Al compadre Voy a tirarme ahí Pero es que iba a ser Demasiado greedy ¡Woohoo! ¡Qué buena, tío! Nos hemos salvado ¡Madre mía! Pensé que me mataban ahí Contra la ulti Y nos han tirado ahí De todo ¡Bomba! ¡Ay! ¡Ay! Se va a escapar Se va a escapar No No se va a escapar ¡Qué bueno ahí Cómo se ha tirado ¡Ay! ¡Muertísimo! Y ahora diréis ¡Y tú también! ¡Pues no, chaval! Porque meto esto aquí Y me salvo todos los GT ¡Ja, ja! Me salvo todos los GT ¡Ja, ja! Monete, gente El monete en estado puro Se salva Que da gustito Vale Vamos para allá Vamos a ayudaros A ayudar, gente ¡Vamos! ¡Hay que dejar a los compis! Me voy a subir la velocidad Muy bien Básicamente Porque nos beneficia A pelete Y... ¡Adiós! ¡Ja, ja! Me he dado Va, ¿pa' qué? Es que, gente No me la juego No me la juego No me la juego Demasiado Greti, eh Muy buena Se lo hemos dejado Bastante ahí a huevete Al compañero Amigo de fatigas ¡Attack monkey! ¡Venga, ahí! ¡A mojo! ¡Lo deja a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo de buen cubero! Vale, ya lo podíamos hacer ahí ¡Ay! ¡Me he querido tirar Demasiado Y no se me ha querido Tirar ahí ¡A huevo! Con toda la ansia Del mundo mundial ¡Uy! Ese Ese mona Ahí que ha fallado Si ese mona Pero es kill, eh ¡Madre mía! Ya no se nota Que nuestro team Ya empieza a funcionar, gente Bien, bien, bien Empezamos Empezamos a repartir Esto pita y amor Ojalá no tienen Su render Porque quiero ir A la ronda bonus Que ahí sí que Lo vamos a partir Perdonar ahí Venga No Me he enrodeado demasiado bien Perdonar ahí La tos 2, 3, 8 Vamos bien A ver si consigo Sacar alguna kill Más Vamos, vamos Que nos revientas Vamos ahí Dale Dale Están muertísimos Sí, sí No, no Están muertísimos Los hagas Cuidado ese ulti Venga Si salimos ahí Vamos a hacer una fiesta De Venga, tío 200 segundos De espera No sé qué pasa aquí Siempre, colega Siempre que muero yo Hay 200 segundos De espera Y Bim Vamos, chaval Aquí va a ser esto, tío O sea, no os vais a salvar ahí, chaval Ni de coña O sea Es que ni de broma Hombre, os faltaba, ¿sabes? Que Se fuera a ir ese ahí vivo Le he dicho yo Que alguna muerte más Arañábamos Y vaya que si la hemos arañado Venga Sí, go monkey por ahí para limpiar Mira, mira, lo que Venga, amiguito Que más aún no puede fallar, ¿eh? Madre mía Y Lo he intentado Lo he intentado, lo he intentado, lo que Pero ha fallado un poquito Ahí Me voy a decir ridículo Pero Bien tampoco lo ha hecho, familia Bien tampoco lo ha hecho Estoy esperándome para el cuchillito Bueno, espada corta Técnicamente es espada corta Vale, ya la tenemos Es que estoy viendo que O tiran su render O van a perder rápido Y quiero tener todos los objetos posibles Para el deathmatch Ese deathmatch Preciosos Hermosos ¡Ay, Loki! ¡Que te he encontrado! ¡Ay, Loki! Ese era mío, tío Vaya que ese ahí Me lo he sacado yo de las sombras y todo Sí que lo he sacado yo Sí que lo he sacado yo Ahí Ahí las sombricas ¡Woohoo! ¡Cómo me he alargado ya la ulti! Gente Sí que Y ahí Attack Monkey Crítico, como no Bueno, ya sabéis que siempre es crítico Vale Me largo, venga Va, que sí Que me vais a matar Vuestras ganitas Vale Quitamos minions que no entren Y me vuelvo a base Ah, es fácil Es que quiero comprar Así no tiene tiempo a comprar algo Yo que sé Para protección mismo Un poquito de protección En una última kill ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¿Que haremos una nueva kill? ¡No! ¡No! ¡Lo han matado antes! Muy buena Vamos a ver GG al team 3-3-14 Muy buena partida El moneta Lo único que tiene es eso Que tienes muy buen daño Y demás Pero Eres muy de papel Como muchos asesinos Si te cogen Te hacen ¡Papa! Bueno Ultimate En el centro Vamos a avisar De que voy a tirar ulti Qué buena Ahí ¡Yuhuu! Yo me largo Yo me largo Me largo Me largo Me largo Me largo ¡Y este es mío! ¡Ja, ja, ja! Qué buena gente Última muerte Para nosotros Muy buena Esa Esa bonus ronda Ahí Como la queráis llamar Los hemos partido Y es que Para esto La mejor Nuestra ulti Gente ahí La ulti nuestra Lo parte muchísimo Vamos a ver GG al team Muy buena partida Hemos rascado Ahí una buena muerte Al final 4-3-18 Muy bien ahí Que no se diga Muy, muy Buena Ese Loki ahí Nos ha carrileado Bastante bien Nosotros también Lo hemos hecho muy bien Y el resto del team En general Está también Muy, muy bien Vamos a ver un poquito Las builds Ahí las tenéis No me han dejado Acabarla Una pena Pero bueno Les hemos pasado Bastante por encima Y como siempre Digo familia Si dais like Comentáis Suscribís Lo agradezco Un besito Muy fuerte Y os veo en la próxima Hasta la vid Y os veo en la próxima